Muy buenas a todos. Estamos en una semana bastante trascendente para el mundo del tenis. Parece que este fin de semana por fin vamos a tener el deporte de la raqueta, el circuito Guita, el circuito femenino Vuelve, en la localidad italiana de Palermo. Qué buena noticia, Manolo. Muy buenas. Sí, la verdad es que es un torneo que era clásico. Hubo torneo masculino y luego lo perdieron y tal, pero al menos pese a las cancelaciones en zona asiática, que luego hablamos y tal, que vuelva Palermo y luego en teoría Praga. Hay idea de que se juegue Lexington antes del USA Open. En fin, de momento algunos jugadores o jugadoras sí están dispuestos a hacer el cambio, pasar el Atlántico, como se suele decir y tal, y otras y otros no. Jalep, incluso dentro de Europa hay restricciones. En fin, estamos un poco todos pendientes, sin volvernos locos, pero pendientes de que si alguna última hora, noticias, tal. Lo último habían cancelado Tokio. O sea, que ya no es solo China, sino también Japón, unos torneillos que había por allí. En fin, Tokio es un clásico y tampoco se va a jugar, pero las mujeres lo están intentando de todos los colores. Sí, así es. Como has comentado, Tokio estaba para la última semana del calendario y si te parece, empezamos con Palermo, que es lo que tenemos más cercano. Y el sábado empezaría ya la fase previa. Ya dijeron desde sus redes sociales, el lunes ya comenzaron a hacer las pruebas pertinentes a las jugadoras que estaban llegando al país italiano. Y bueno, por ahora no ha dado a nadie positivo, ni ha ocurrido así nada extraordinario. Así que parece que todo va a marchar bien para que el lunes pueda comenzar la fase final, pero el sábado, como decimos, empezaría la fase previa y allí tendríamos a cuatro tenistas españolas, que serían Sara Sorribes, Paula Badosa, Aliona Bolsova y Lara Robarena. Una fase previa también que el corte se hace en el número 170, que sería Olga Danilovic, la serbia Olga Danilovic, que parece que tiene un futuro excepcional. También entra jugadora como Sara Errani, que ha entrado en el corte también después de unas bajas. Tendríamos también a Marta Kostiuk, otra jugadora que tiene muy buen porvenir. Y jugadoras, pues eso, como digo, como Margalita Gasparián, la uno sería Irina Kameliabegu, otra rumana como Patricia Mariatir. Entonces, bueno, bonitos nombres, ¿no? Una fase previa bastante luchada y serían seis las jugadoras que se clasificarían al cuadro final. Parece que la Vuita ha optado por, bueno, por agrandar un poquito también las fases previas y dar más oportunidades para que al final sea un cuadro principal de 32 jugadoras. Bonito cartel, ¿no? Para el fin de semana, ¿no? La verdad es que, o sea, solo de que vuelva el circuito por fin, porque han estado amagando y tal, ya es un hito. Que sea Palermo, el tenis italiano, justo me hablas de Sara Errani, Sara llegó a ganar ahí en Palermo. Estuve repasando historias y tal, incluso cuando había torneo masculino. Y no es como Roma, pero es un torneo que tuvo sus más y sus menos y muy buen nivel. Luego, las españolas, algunas hemos estado hablando con ellas. Sara, recientemente acaba de ganar un torneo, está jugando muy bien. De estos que ha organizado también MAFRA y tal, y la Federación Española y esto. Y la verdad es que encantado. Y luego con Bolsova hablamos nosotros, a ver si los hilos se encajan y tal, y hace algo sonado, porque va a haber menos torneos este año. Así que, en plan aliciente, lo primero, que vaya todo bien de salud, que no pase nada, que no haya una, pues varios, porque una persona contagiada la puedes aislar. Si ya ha estado con muchas o el torneo tal, eso está claro que lo vamos a tener que vivir esa incertidumbre. Pero a la vez, parece que si lo organizan es que va bien. Entonces, luego viene Praga, que también vimos a Vitova, hemos hablado de Petra en su día, hace poco la vimos también jugando ahí en Berlín y tal, en Eurosport, y Petra ya estuvo jugando en Praga. Entonces, sí coincide que países que a lo mejor tienen o han tenido menos problemas sanitarios, no sé la situación en Palermo, pero vamos, Italia, sobre todo la parte del norte, para qué hablar, pero parece que se sigue adelante. Entonces, ojalá dentro de pocas horas y se juegue, y luego que los torneos que se puedan organizar, que hay varios, estuve mirando el calendario Guita, muchos cancelados, pero otros siguen. Es que este año es, nos han dejado a todos sin Juegos Olímpicos, en fin, no vamos a ponernos a llorar para nada. Sí, así es, y como comentas en Palermo, una zona donde tampoco ha sido muy afectada, ¿no? Y a priori, pues eso, al final iba a ser la estrella principal, ¿no? La Números del Mundo, Simona Halep, pero al final porque los casos han aumentado en Rumanía, que no le dejaban, que ella decía que no podía salir, pero el director de Palermo dijo que a los jugadores profesionales que sí podían salir, pero al final hubo ahí un rifirrafe, ¿no? Y al final Halep, al final no viajará a Palermo. Han bajado también jugadoras como Conta, que la británica, pero la británica al final, porque ha querido viajar también a Estados Unidos, al torneo de Lexington, que luego también lo repasaremos. Y bueno, aún así, estas bajas, Kudnesova también se bajó, Sebastova, pero aún así nos queda un cartelito bastante bonito, que donde la 1 sería la número 15, que sería Petra Martic, pero bueno, intentamos a jugadoras como Bondro Usova, la finalista de Roland Garros, del año pasado, María Sakari, Anette Contabey, Elis Mertens, luego también a una campeona de Roland Garros como Oztapenko, Mladenovic, la joven Esguiatek, la polaca, Kasatkina, luego como Wilkar también, Jordi, entonces yo creo que un torneo bastante bonito para comenzar con esta gira europea de tierra batida. Sí, sí, el listado no es el que se esperaba, yo lo de Halep me ha decepcionado, porque es un poco, está atrapada por temas burocráticos, pero a eso me refiero. El otro día decían, los gobiernos te pueden decir, oiga, usted no puede viajar a según qué países, si viene de otros, en fin, lo estamos viviendo, que si los británicos no pueden venir a España, los que se han venido, en fin, esto está afectando a todo el mundo, pero sí se estaba hablando de, como son embajadores de élite en general los tenistas, en la exhibición de Berlín se veía, era al lado de un hangar, o sea que si no alquilan un jet privado, en caso de que no lo tengan, y les trasladarían, pero eso tiene que ser una decisión gubernamental, entonces no lo sé, lo de Halep la verdad es que es un palo, porque habíamos pensado que ya volvía a la carga, estaba jugando más o menos entrenando bien, y como bien dices, no es porque esté mal el tema en Palermo, sino porque de repente el estar en Rumanía a lo mejor no te dejan viajar a según qué países, entonces, Ander, eso hay que estar pendiente de las redes, de tal, y que haya suerte. Ahora mismo yo ese tema me tiene desbordado, porque veo que queremos que vuelva el tenis, pero si los aeropuertos han de ser cerrados, pues ya me dirás, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí todos? Pero es verdad que los intentos de volver a la vida cotidiana y que la economía no se resienta del todo en general y que vuelva a moverse el dinero, que el tenis es lo que hace, acumula premios, se reparten, ha habido algún detalle bueno de repartir dinero a los que no ingresan, en fin, pero ahora mismo nos interesa que vuelva. Así que yo espero que Simona sí pueda estar en Praga, que parece que ahí el tema, en la República Checa no ha habido tantos casos, en fin, así estamos. Yo últimamente, por más optimista que hay que ser en la vida cotidiana, dices, señores, tenemos una encima muy fuerte, entonces, todos los valientes que se atreven a viajar, pues habría que apoyarles. Sí, sí, totalmente. Y de cara a Praga parece que Halev sí irá y comenzará ahí su preparación para Roland Garros, porque Simona Halev ya comentó hace ya algún que otro mes que no, que aunque se jugara el US Open no iba a viajar a Estados Unidos y pues se va a preparar Roland Garros y lo comenzaría en el torneo de Praga. Y siguiendo así con el circuito femenino, ayer martes ya salió la entry list de Cincinnati, un Witta Premier 5, uno de los torneos más importantes del circuito, después de los Premier mandatorio y los Grand Slam, y un cartel donde habrá cinco tenistas top ten, porque han confirmado que no va a Barthi tampoco, la número uno, Hale, como hemos comentado, tampoco iría. Osaka y Andriescu tampoco estarán en Cincinnati, pero bueno, estaría la campeona de Australia, Kenin, Pliskova, Serena Williams también estaría por ahí, Vertens, Benchic, Sabalenka, Kivitova, Garbine también estaría, Conta, entonces bueno, también un cartel, una entry list que, pues eso, cinco top ten, pero veré un torneo también muy interesante y que es en Cincinnati, pero se jugaría en Nueva York, en las instalaciones donde se juega el US Open, porque quieren hacer como un tipo de recinto cerrado allí para para que los jugadores puedan estar aislados, ¿no? Y estar ahí. Están hablando de un globo, ya ves, de lo que hemos aprendido de la ciencia en otros sitios, ¿verdad? Pero, en fin, sí, a lo mejor el futuro, si lo hay de la humanidad, será vivir en globos ahí, se podrá jugar al tenis en Marte, pero hay que crear atmósfera. Por un lado, es la parte buena de todo lo que se está viviendo, que, digamos, la ciencia, el deporte, la abogacía, la gente en general, los científicos, se están moviendo y puede haber soluciones. Mientras no los dejen ahí como los niños esos, burbuja, que no pueden tocar a nadie, en fin, no sé, pero yo desde luego creo que bien, y luego también está por ahí Lexington, que he visto que las hermanas Williams se movían, en fin, cada uno más o menos en su sitio, y luego algunos valientes que puedan viajar. Yo, ojalá tengamos tenis y el US Open. Sí, Lexington sería la misma semana que Praga, y obviamente se jugaría en pista rápida, y allí estaría Serena, la propia Garbiñe, también un cartel bonito para empezar la gira estadounidense, donde ya Washington se bajó, entonces después de Lexington ya vendría Cincinnati. Entonces, bueno, por lo menos ya tenemos carteles, tenemos jugadoras que van a ir, entonces ya alegre porque ya tenemos a tenistas, ya tenemos torneos, ya tenemos fechas, entonces ya dentro de poco vuelve el tenis y muy contentos, ¿no? Y luego ya pasando al circuito ATP, ayer también salió la entry list del Master 1000, ¿no? Que es de Cincinnati, que como hemos comentado se jugaría en Nueva York también, y algo que me ha extrañado ha sido que pueda estar, bueno, que Rafa Nadal se haya apuntado ahí, que luego se podrá bajar, se podrá hacer, pero Nadal, Jokovic y Nadal por lo menos por ahora estarían ahí, luego ya veremos, ¿no? Por las fechas, imagínate que tenemos un Jokovic y Nadal en la final, ¿no? Del US Open, y el día siguiente comenzaría el Master 1000 de Madrid, entonces, pues no sé cómo lo ves, si Nadal optará al final por ir a Nueva York, si se quedará aquí para preparar la Roland Garros, para jugar Madrid-Roma, no sé, no sé, estaba la cosa, pero bueno, por ahora Nadal está en la entry list de Cincinnati. Te diría, o sea, la verdad es que por intuición ni he podido llamar a Rafa Maimón y tal, pero tampoco me lo van a contar, o sea, que no lo sé, pero yo ahora mismo creo que, si no, política Berrettini, que te acuerdas que ha jugado bien en tierra, en hierba, en la Academia de Patrícula Tulu, en Niza, pistadura, o sea, esa sería la filosofía, sabemos que el tema es serio, a cinco o seis, pasar de pistadura a tierra, las lesiones, la rodilla, en fin, todo eso está latente, pero yo ahora mismo, Rafa, que haga lo que mejor le parezca, o sea, se nota que está preparando tierra batida, al menos por las imágenes que nos llegan de la academia, sigue ayudando a los chavales, en la academia se acabó el encierro, que lo han vivido muy fuerte, o sea, en todo el mundo ha habido situaciones malas, pero ahí también, siempre le defenderé, yo no sé si, Rafa, en 24 horas humanas, de periodista, cuando vuelves de Nueva York, vienes tocado, son seis horas, o sea, ya no te digo, estos son de hierro, pero no lo sé, sería un poco locura, puede ser, pero ahora mismo la situación que se está viviendo es de emergencia, entonces, si él ve, considera necesario ir a defender el título, todavía nos acordamos de Medvedev y Rafa, el año pasado, la final de Nueva York, nos dejaron un buen regalo para lo que pudiera ocurrir, ¿no? Pero, si puede, bien, yo en plan racional, punto de vista de Moyá, o de Tony o tal, que se quede y juegue en tierra, pero claro, entonces luego le vamos a decir, Rafa no ha sido a defender el título y Djokovic, Djokovic se coge un avión y se va a Nueva York, ahora ya no tiene el COVID, en fin, ¿qué vamos a hablar de eso? Pero realmente perderíamos Baza, Roger ya se ha borrado hasta el año que viene y el duelo este de Rafa contra Djokovic en Nueva York sería increíble, pero lo primero, la salud de Rafa, y si le veo entrenando en tierra, no encaja, a lo mejor a rato se pone a jugar en pista dura, porque tienen pistas de ese tipo en la academia y en otros sitios, no sé, yo ahora mismo tengo dudas, lo primero que se confirme que se va a jugar en todos lados y que adelante, o sea, si no pueden cubrir todos los jugadores de élite, uno de los grandes slams que juegan al menos París, que ya de París ya hablaremos porque hay otros temas, no es lo mismo jugar en mayo, junio que en septiembre, en fin, es otra historia, pero de momento insisto, pese a la suspensión de la Davis, Fed Cup, torneos de ITF, digamos este mundo se ha retraído diciendo, señores, yo no lo veo claro, no organizamos nada en Asia, no es solo la ITF, es la Federación China de Tenis, la Federación Japonesa, entonces los que puedan, que organicen como se está haciendo, y yo no sé, claro, nos duele, porque dices, Rafa, no vas a ir a defender títulos, pero es que este año lo primero es la salud, acabamos de salir de la Adriatur, hermano, que dices, con las dudas que haya debates y tal y no sé qué, hasta que no haya una vacuna, el que se la quiera poner, como dice Bill Gates o no, en fin, etcétera, pero que ahora mismo nos ha caído una encima a todos, que yo palabra que haya por marzo decía, este año, chicos, año sabático, y según quien seas, pues a unos les ha sentado bien descansar, pero vamos, lo estamos viviendo en fútbol, o sea, de repente te sale un deportista con COVID, no sabes cómo te transmite el sudor, se toca a uno, no sé, o sea, lo que estamos viendo es tan surrealista, que a mí me lo relativiza todo, Nadal, que su intuición le lleve bien, ahora mismo, porque, o sea, no veo que te puedas, 24 horas tiene que venir a Madrid, que sería la gran atracción también, o sea, no veo tiempo físico, pero lo mismo se coge, lo ha hecho Rafa, lo ha hecho Rafa hace años, cogerse de Lusa Open un avión particular, creo que se lo prestó Tiriac entonces, no sé si Rafa ha comprado o no yet, pero se vinieron a Mallorca, y luego tenían que ir a jugar una Copa Divisa en Nueva Zelanda, no fue Rafa, fueron otros, pero era, o sea, estos son capaces de en 12 horas plantarse en otro lado y jugar, pero no sé si, o sea, les empujamos a hacer locuras. Sí, y Djokovic parece que sí va a ir, porque este sí ya ha subido imágenes también por redes, que está entrenando en pistadura, el último entrenamiento también con el español Alejandro Davidovic, porque ya está, Djokovic ha vuelto a Marbella, está entrenando por ahí, y pista dura, entonces, parece que Djokovic, que también al principio dudó de ir a Nueva York, pero claro, o sea, al final, después de esto, este gran slam, al final, para el palmarés va a valer igual, o sea, será un gran slam muy especial, pero valdrá igual, entonces, si imagínate que Djokovic gana, pues se pondría ya a dos o a uno, ¿no?, de Nadal, entonces, entonces, ver eso, y luego también para los Next Gym, ¿no?, o para Team, o para esta gente, decir, joder, sin Nadal y sin Fader, esto, Medvedev mismo, que hizo final, entonces, estos, allí que van, Tiem ya dijo, estoy preparado para ir a Nueva York o a donde haga falta, ¿no?, que Tiem y que lleva jugando, no sé si habrá jugado más de 30, 40, bueno, 30 partidos de llevar a jugar, 25 llevaba no sé qué día y alguno más habrá, sí, sí, y además cambiando de superficies, así es, así, ha jugado toda la superficie, entrenándose para lo que pueda ocurrir, eso estoy contigo, no sé, para mí sería una buena opción, por fin otro campeón de Gran Slam, tal, diría, no, es porque este año el COVID, tal, no sé qué, pero tú lo dices en los libros luego, cuando, ojalá dentro de 100 años quedamos por ahí, mira, mira la guía, aquí pone que ganó ese año Rafa en París, ya lo echan de París, de tanto ganar, y Djokovic, en el fondo ha sido el gran perjudicado porque estaba otra vez, pues como en el 2011, que no había quien le tosiera, o sea, estaba en ese nivel y Rafael, bueno, alguna vez le había parado Nadal y Roger, digan lo que digan, el año pasado casi le gana en Wimbledon, lo siento mucho, no, no va a ganar otro Slam Roger, pues no lo sé, pero no por edad y por, en fin, siempre me viene ese tema, sí, porque a veces el tenis es aleatorio y este es el mejor de la historia, es que no sé, perro viejo, te digo que yo admiro a Rod Leiber y entonces no había tantas cámaras, pero ves unos golpes que dices, venga tíos, o sea, que la calidad no es patrimonio de este siglo, pero sí es verdad que ahora mismo lo que estamos viviendo de esa lucha ahí arriba, ojalá en muchos temas de la vida se aplicara el deporte pirámide, pero eso, no olvidarse de los torneos básicos, en fin, que funcionase el tema, y de hecho, pese a la que estamos viviendo, seguimos debatiendo y sigue siendo apasionante. Sí, así es, y luego, además, en el circuito Challenger ha sacado también un calendario y Orlando, el torneo Orlando, que era para finales de agosto, creo que la misma fecha que empezaría el US Open se bajó, pero bueno, en Europa ya hay torneos, República Checa se van a jugar unos tres, así. Orlando es Florida, ¿no, Ander? Sí. Orlando, sí. Que Florida, Florida, o sea, en los hospitales, bla, 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 sí sé de gente que tenía un hermano, el boca a boca, que también es información, que estaba en el hospital, no con COVID, con otros temas, y que estaba aquello, o sea, que, bueno. Nueva York va mejor. Claro, y lo que comentaba, lo bueno del circuito Challenger, ¿no? Al final que está, los que no son top 100, que también tengan sus oportunidades, va a regresar el circuito Challenger con el torneo italiano que se va a jugar en Toddy, que ya salió la entry list, y bueno, pues van a estar por ahí, jugadores como Seppi, Del Bonis, el español Roberto Carvallés, Taberner también estaría por ahí, entonces, en Tierra Batida también, y luego también he estado mirando la website de ITF, y por ejemplo, hay torneos que, bueno, ponen muchos torneos que están cancelados, ¿no? Y para finalizar agosto, en el circuito masculino de ITF está el 25 de Santander, que parece que se va a jugar al final, en el tenis la Magdalena, y en el circuito femenino, parece que también en Marbella, otro 25.000 se va a jugar también la última semana de agosto, así que parece que en España también va a haber tenis, y va a volver a San Marbella. Marbella, aparte de alegrarse, buena señal, tanto los torneos de gran nivel, como que se mueva un poco lo de abajo, de donde han salido todos los de la cúspide, o sea, digan lo que, en fin, eterna discusión, así que no vamos a empezar con eso. Pues sí que me alegro, aparte de que, o sea, justo Marbella es un sitio que tuvo tenis de lujo, ahí estuvo Serena, Azarenca, nuestra María José Martínez Sánchez, en fin, y bueno, pues bienvenido sea, intentaré estar atento. Hay unos días, o sea, al tenis femenino en general, y luego que vemos que ahí se ha movido también el tenis español, esos torneos, os he seguido en Canal Tenis, lo que ponéis en las redes, y en jugadoras nuevas, entrevistaste a Eva Guerrero, en fin, o sea, hay ganas de seguir, que ahora mismo, o sea, yo ya llevo muchos años en el tenis y podría decir, oh, oh, ya estoy cansado, no, no, pues si yo me canso, otros, pero que ganas de seguir haciendo, pues, desde negocios, lo que es la vida, y el deporte forma parte de la cultura, en fin, vamos a empezar aquí, panfleto, que el tiempo se pasa, pero sí es verdad que todavía un punto de esperanza, y yo creo que alto, o sea, el Adriatour lo pagamos un poco sintetizando, la novedad, que si luego se meten en una discoteca, que estamos viendo que a lo mejor al aire libre sí puedes estar, si no, no, en fin, nos avisaron, pero luego han insistido, y ahí estaba Tim, que empezaron organizando un torneo en Austria, luego Keith Buhl, más internacional, son parches, sí, pero es demostrándonos que esto no se para, que es que si no el COVID nos quita un año, y a otro les ha quitado la vida, o lo que sea, pero, o sea, un año de tu vida normal. Así es, pues, si te parece, terminamos con una sonrisa, ¿no?, porque al final ya vuelve el tenis, y bueno, al final, dentro de lo que estamos viviendo, vuelve nuestra pasión, y bueno, con ganas de trabajar, y darle un poquito que falta hace también, y bueno, si te parece también, pues, un día de estos, también hablamos de Palermo, algún análisis del cuadro, si te parece a Cebos, o vamos viendo, y así también los espectadores también pueden seguir desde YouTube, que también seguro que estarán con muchas ganas, los aficionados, para ver tenis, y para analizar partidos, y para ver qué tal están las jugadoras, porque muchas de ellas ya llevan compitiendo, ¿no?, comillas, en sus respectivos países, pero ya competición oficial, con puntos en juego, ya, ya esto, esto cambia. Qué suerte, qué palabra que hace, de hace años, sí, conozco por Javier Sanzierra, a Mickey Lawyer, que es la jefa de la agüita, así que es una argentina, estadounidense, tal, no sé, que las mujeres nos, nos abran el camino, y a ver, a ver qué, qué se puede hacer. Pues muy bien, muchas gracias Manolo, y os emplazamos, hasta la próxima. Un abrazo y a estar bien por ahí, chicos y chicas.